Hola, antes de que comience este video no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido en este canal, ya que Elmo te está vigilando y... ¡Elmo sabe dónde vives! 5 minutos en pelijuegos, nambre lleno de sueño, abro 30 horas de Xbox Game Pass, finos señores. Nambre, pues eso sí, yo no te lo puedo refutar ni te lo puedo negar. ¡Ega! ¡No! ¡No puedes descargar más de un giga! ¡Creo una cuenta porque me da ansiedad! ¡Ah, pero el poderosísimo Mediafire! ¿Cuántos gigas vamos a descargar hoy, mi rey? Si quieres los descargamos todos de alfregadas, un tera si quieres, no hay problema. ¿Jugadores de Battle Royale? ¡Juegas como un bot! ¡No es cierto, tú también juegas así! ¡Ah, pero los jugadores de ajedrez online juegas como un bot! ¡Muchas gracias! ¡No, hombre! ¡Al chile sí! Los jugadores, bueno, los bots del ajedrez, güey, también potentes. ¿Cómo cuando acabas de independizarte en Latinoamérica? ¿Cama con todo y sabanas? ¡No, hombre! ¡Esos ya son lujos! Yo me tome el colchón que andaba flotando en el canal. El bato ahí con cara de, encuentra el colchón. ¡A huevo! ¡Ya chingue! ¡Ahora sí ya voy a dormir bien tranqui! A continuación les voy a mostrar una imagen que está bien pinches bonita. Un compita haciendo un en vivo con dos personas viéndolo. Y en los comentarios, güey. Amor, ya se escucha bien. ¡Güey! ¡Qué bonito, güey! Las ricas dos personas que te ven, un compa ahí todo tranquilo. Y tu novia, güey, apoyándote en lo que caiga, güey. ¡Metas en la vida, güey! ¡A mí no me ve ni mi jefita en YouTube, güey! ¡Chale! Ahorita hablamos de cómo sacarle dinero a nuestros consumidores. ¡Nomás deja que se vayase, güey! ¡No, hombre! El Play y el Nintendo ya andan por esos malos pasos. ¡Pésimo service! ¿Streamers cuándo les donan, mujeres? ¡Gracias por tu donación, cariño! ¡No olvides seguirme en todas mis redes y seguir donando, hombres! ¡Claro que sí, crack! ¡Un saludo al mamarse la gozo! ¡No, hombre! Y es una clara diferencia de por qué prefiero ver streamers hombres que de mujeres, bato. Los hombres ahí, ¡cada tontería que se les sale! Todos los juegos de PlayStation ofrecerán mejoras por 10 dólares. ¡Se está volviendo Nintendo! ¿Qué es lo que prefieres? ¡No, hombre! ¿Seis cosas que valen un total de 1.400 dólares? O un iPhone 12 Pro Max con 512 GB y 6 de RAM por 1.400 dólares y aparte sin cargador. ¡No, hombre! Yo al Chile prefiero todo lo que está del lado derecho o izquierdo, como se le diga. Y un comentario de abajo dice... ¡El iPhone puede hacer más que toda esa cosa junta! ¡No, hombre, bato! ¿Qué quieres hacer con un iPhone a comparación de tener todo lo que sale allí? No puedes hacer nada con el iPhone a comparación del otro. ¿Cómo saber si el tutorial de Minecraft iba a funcionar? ¡No, hombre! Editaba los videos en Kinemaster, usaba a Link por Mediafire, usaba como explorador de archivos Spy Explorer, tenía una skin toda mamalona, una intro toda mamalona y jugaba en Minecraft Pocket Edition. ¡No, hombre! Esos tutoriales eran los buenos, carnal. Escopetas en los videojuegos. ¿Ves cerquita? ¡No, hombre! ¡Devastación total! ¡Ah, pero de lejos simple confetín y te hace nada! Y sí, ¿eh? En los juegos, no, hombre. Le das en la cabeza bien de cerquita y te lo friegas de volada, pero de lejos no te sirve para nada esa cosa. ¿Jugador noob? ¡No, hombre! Tienes todos sus accesorios gamer. Ah, pero el jugador todo pro tiene su sí, tiene todo humilde, carnalice, ¿eh? Unos vatos que conozcan que juegan bien fregón tienen sus cosas humildes y varios vatos que juegan de la fregada tienen todo gamer bien caro. Como cuando te estás terminando un gran videojuego y la banda sonará, al final te toca al alba. No, hombre, hay con cara de... ¡Cuánto sufrí por ti! Como cuando estás jugando con alguien que te cae bien y pierden todas las partidas. ¡Ey! Pero las risas no faltaron. Bueno, y la neta sí, carnal, hay veces que es mejor jugar por diversión, ahí echarse un buen rato con los compas, echándose unas risas, aunque perdamos, pero divertirse. Como cuando se hacen una partida, ya alguien pone la música en el micrófono. No, hombre, es que es el compa que pone el ambiente, y decimos, andamos manejando, carnal, ponte los corridos bien alterados, oiga. Ah, no, hombre, parece DJ y el compadro que nos pongamos a cantar ahí bien mamón. Nadie, absolutamente nadie de los jugadores de GTA, no, hombre, su casita todo humilde, pero al lado su carro último modelo todo mamalón. Ah, pero obviamente nada de que va a ser legal, va a ser legítimamente robado, carnal. Grandes streamers, no, hombre, ya con un chingo de gente viéndolos, pero yo vi en máquina, no, hombre, cuatro personitas, pero esas cuatro personitas, el día que yo esté hasta arriba, los voy a tener aquí en mi corazón y acordándome perfectamente de sus nombres. Gringos y asiáticos con un buen internet, no, hombre, unos monstruos. Ah, pero latinos, si tuviéramos un buen internet, unos monstruos más mamadísimos. Y sí, eh, conozco varios matos que juegan bien cabronas y tengan lag, y ya hasta se acostumbraron y pusieron el lag a su favor, y si tuvieran buen internet, no, hombre, esos ya serían campeones mundiales. Los videojuegos generan lo mismo que un shot de heroína. ¡Manu, mira, te traje de la buena, era! ¡No, hombre, calidad, mira, va a pegar bien macizo, carnal! No, hombre, todas las noticias hacen ese pedo nomás porque quieren atraer gente, atraer pública, joven, vato. Ya no saben ni de dónde sacar ideas. Yo cuando barré en la casa, no, hombre, ¿con qué trabajo se encuentro polvo? Ah, pero mi jefa, cuando barré, no, hombre, tremendo desgorre que encuentra. Chale, y lo peor de todo es que sí me pa... Yo queriendo subir a un juego en el parque, un niño raro que se salió de la nada. ¡Contraseña! No, mira, el chela, si esos niños eran bien castrosos ahí con eso. Dirá contraseña o si no, no pasas yo. ¡Básale, déjame pasar, cabrón! Como cuando te das cuenta de que la vida es solo un free to play, pero pay to win. Oye, técnicamente tiene razón esta cosa, ¿eh? La vida es un completo free to play, pero todo pay to win. Eso no es lo que yo me esperaba. ¡Banda! ¡El zapato del GTA no era una tienda de zapatos! Bueno, el que ya juega GTA ya sabe pa' qué es la tienda de zapatos, carnal. Juego, reportan bugs y fallos en el servidor y hackers. Los desarrolladores, vamos a tener que sacar más skins, no hay de otra. No, hombre, y si pasan en varios juegos, ¿hay de qué? No, hombre, hay varios problemas de que hay este hackers, que no sé qué, que qué sé yo. Ah, pero los desarrolladores, somos el juego que tiene menos hackers en el mundo. Podemos vivir tranquilamente, vamos a sacar otra skin y vamos a cobrar todo re caro. Pobres ingenuos, esas empresas solo ponen colores por puro marketing. ¡Uh, chulada de colores! No, hombre, es que ahí no saben, carnal, los colores dan FPS, carnal, no como los del loguito. No, hombre, estos colores, chulada, carnal, calidad. El vato que se duerme a las 4 y se despierta a las 8 todos los días, finos señores. No, hombre, soy yo, pero durmiéndome como a las 2 de la mañana y despertándome a las 5, carnal. Fresco como lechuga, bien dormidito, claro que sí. Jugadores tóxicos, ¿cuándo se mueren en una partida? Buena relación con tu madre, YouTube. ¿A qué pedo? No creo que un jugador tóxico te vaya a decir algo tan amable, carnal. No te va a decir eso, te va a decir hasta de lo que te vas a morir. Los peceros pirateando juegos, gracias Steam Verde. Ah, pero los peceros, cuando no sale un juego para PC, están perdiendo un mercado muy importante. Y al chile, sí, carnal. Uno que otro juego no deberías piratearlos, carnal. Si tanto quieres que saquen juegos de consolas que están bien chidos a computadoras, algunos no los pirates. Mi papá cuando era joven, soy el sustento de mi esposo y de mis hijos. A trabajar, que mi familia no saldrá delante sola. Yo ahora, a trabajar, que esa bella PC no se va a comprar solita. Bueno, últimamente hay prioridades, carnal. Mi prioridad principal, pues últimamente ya no es gastar dinero a lo desgraciado, es nomás ahorrar a lo desgraciado. Porque no sé por qué he agarrado esa maña de andar ahorrando todo lo que puedo. Como cuando viene un sábado por la mañana y te vas a comprar juegos de Play 2 a la feria. Mira, joven, ya eligió sus jueguitos. Sí, me llevo el Resident Evil 4, el God of War, y el GTA, carnal. Y todo bien, bien original, carnal, como debe de ser. Como cuando completas un juego que te gusta al 100% y disfrutas el momento antes de cerrarlo para siempre. No, hombre. Un final muy agradable. Aunque yo nunca cierro un juego para siempre. De ley, ya sea unos meses o un año. Este, después lo vuelvo a abrir. Mi mamá, ah, pero si para jugar no eres tonto, ¿verdad? Ah, pero yo jugando, chale. Y lo peor de todo es que en ese juego sí me llegó a pasar eso de que me cerré solito. ¿Pero ordenar un juego? No, hombre. Cualquiera puede hacer eso. ¿Comprar un juego cuando salga? No, no, elegancia la de Francia. Ah, pero esperar casi una década hasta que lo regalen. Uff, todavía mejor. Qué mejor que conseguirlo. Free. No, hombre. Estando a 300 FPS. No, hombre. Chulada de imagen. Ah, pero en el menú principal. Así que chiste, carnal. Pero aún así, vato. Si va a 300 FPS en esa parte, en el juego vas a ir de a jodido como a 100. Tutoriales de cómo descargar juegos con voz de loquendo. No, hombre. Funcionan 100%. Ah, pero los tutoriales de cómo descargar juegos con voz real. No, hombre. No funcionan. Y sí, son más efectivos los de loquendo. ¿Será que la suerte de esos vatos está más cabrona? No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre.